Vale, aquí está Es que con las miniaturas, eh Es brutal este clip A ver, contexto Yo ya estaba hasta la polla de que me tiraran Porque, miren, chat Mientras ellos llevan como camiones Y yo iba a este auto de mierda Literalmente me chocaban de los dos lados Todo el puto rato Y en general estaba miedo Ya hasta la polla O sea, este mapa es tremenda mierda Este mapa es el peor que he visto O sea, tiene los hoyos de basura Que son súper molestos Tiene a los putos tanques Que cubren toda la arena Y una vez tiene alguien un tanque Nadie puede pasar a parte del tanque Porque está súper desbalanceado Es que como es imposible, tío